¿Qué es la Universidad Pública de Navarra? Con esa idea de que la democracia no debería ser solo un sistema de gobierno, no debería ser solo un conjunto de reglas procedimentales para organizar la vida pública, sino que debería ser una forma de vida. Y en ese sentido es algo que deberíamos aprender no solo votando una vez cada cuatro años o cada cierto tiempo, sino en nuestras interacciones cotidianas. Y precisamente hoy quería hablaros de la relación entre la democracia y la igualdad. Creo que es una relación íntima, una relación muy estrecha y cuando no hay igualdad la democracia se deteriora. Entonces quería darle un par de vueltas, compartir con vosotros algunas ideas al respecto. Creo que, como decía Jorge antes, es una cuestión que ha cobrado bastante actualidad en las últimas décadas, o en la última década al menos, desde la crisis económica de 2008. La desigualdad ha pasado a formar parte de las preocupaciones ciudadanas de una forma mucho mayor que en el pasado. No es para menos, es razonable que sea así, porque la desigualdad, al menos la desigualdad global, ha alcanzado proporciones estratosféricas. Por mostrarlo en un dato espectacular, hoy las 60 personas más ricas del mundo acumulan tanta riqueza personal como la mitad más pobre de los habitantes de la Tierra. O sea, hay 60 personas que acaben casi un poco apelotonadas en un autobús, acumulan tanto patrimonio como 3.500 millones de personas. Realmente no es un fenómeno nuevo. Los niveles de desigualdad en España ya eran muy altos antes de 2008. Lo que pasa es que ahora nos importa más. Los niveles de pobreza, pero también de desigualdad en España eran muy altos. Simplemente antes hacíamos como que no pasaba nada y ahora, seguramente porque le vemos las orejas al lobo, le damos más importancia. Y hacemos bien, y hacemos bien en darle importancia, porque incluso si no nos va mal, incluso si nos va relativamente bien y no tenemos que temer a la pobreza o a la exclusión, la desigualdad deteriora nuestras vidas, deteriora nuestra vida en común. Es uno de los descubrimientos más espectaculares de las ciencias sociales de las últimas décadas. El modo en que la desigualdad, no la pobreza, no la pobreza, la desigualdad relativa, la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, con independencia de los que menos tienen, pues no les vaya muy mal. Da igual si en un país los más pobres tienen teléfonos móviles, no se mueren de hambre, tienen techo. Da igual, si la distancia respecto a los más ricos es muy grande, si esa distancia es grande, esa sociedad tendrá una enorme cantidad de problemas de todo tipo. Para empezar, menor esperanza de vida, no solo de los más pobres, también de los más ricos, pero un montón de problemas adicionales, toda clase de conflictos y malestares sociales. Sabemos que las sociedades más desiguales tienen peor salud, mayores índices de mortalidad infantil, mayores índices de enfermedad mental, mayores índices de obesidad, mayores índices de consumos de drogas, más gente en prisión, más desconfianza social. No sabemos muy bien cómo pasa esto, por qué en las sociedades más desiguales hay más fracaso escolar. Incluso, insisto, incluso si a los pobres no les va muy mal en términos materiales. No sabemos por qué hay más acoso escolar. No lo sabemos, pero sabemos qué pasa, sabemos qué ocurre. Es como si la desigualdad se nos metiera dentro de la piel, se nos metieran los huesos y nos obligara a llevar vidas peores. Que la desigualdad no sea nueva no significa, por otro lado, que sea eterna o que sea inevitable. Y eso también es importante recordarlo. La desigualdad no empezó en 2008, es verdad, pero los altos grados de desigualdad que existen en nuestras sociedades no son inevitables, no son eternas. Hace no tanto, en términos históricos, un suspiro, después de la Segunda Guerra Mundial. Se produjo en todos los países occidentales una fuerte reducción de las desigualdades, una fortísima compresión de las desigualdades que no tenía precedentes en la historia del capitalismo. Fue un proceso muy rápido. En muy poquitos años se redujo muchísimo la desigualdad. Y se inició un periodo, yo creo que esto es interesante, se inició un periodo en el que la idea de que había que limitar las desigualdades extremas, y que eso era parte de la democracia, una parte de la democracia tan importante como la libertad de expresión, por ejemplo, se volvió muy consensual. Quiero decir que no era una idea exactamente de la izquierda, era una idea que compartía la izquierda y la derecha desde distintas perspectivas, con distintos valores, con distintos acentos. Del mismo modo que la creencia en la libertad de expresión hoy la comparte la izquierda y la derecha, con diferentes acentos, con diferentes matices éticos y políticos, por supuesto. En aquel momento, tanto gente de izquierdas como de derechas defendía la idea de comprimir las desigualdades sociales. Pongo un ejemplo. El presidente estadounidense Roosevelt llegó a proponer establecer un límite en Estados Unidos, un límite absoluto a los ingresos que cada persona podía tener después de pagar impuestos en un año. Consideraba que nadie debía quedarse, después de impuestos, insisto, con más de 25.000 dólares de aquella época. Hoy vendrían a ser unos 300.000 dólares, 250.000 euros, para entendernos, un montón de dinero, o sea, no es potencialmente poco. Pero, desde luego, la idea hoy de establecer un límite absoluto a lo que puedes ganar parece un delirio bolchevique. En aquella época lo impulsó alguien poco sospechoso de tener delirios bolcheviques. Y lo cierto es que las encuestas decían que la mayor parte de los estadounidenses apoyaban esta medida. Aún así, Roosevelt no consiguió sacarla adelante. En lo que sí tuvo éxito fue en algo que en el fondo era muy parecido, que era establecer impuestos del 90% para los tramos más elevados de las rentas. El 90%. Imaginaos lo que sería hoy si les decimos a los más ricos que nos vamos a quedar con el 90% de lo que ganen a partir de cierto nivel de ingresos. Y, de hecho, esa no fue una ocurrencia de Roosevelt. Esa fue la norma en muchísimos gobiernos occidentales, gobiernos capitalistas, en sociedades democráticas, hasta finales de los años 60, tanto para gobiernos de izquierdas como de derechas. Hoy eso parece, efectivamente, ciencia ficción. De hecho, hace unas semanas se conoció la noticia de que una de cada tres multinacionales españolas pagan impuestos menos del 10% de su beneficio global. El 10%. Estoy seguro que todos y todas las que estamos aquí pagamos bastante más en impuestos que esas multinacionales. Bueno, yo empecé a darle vueltas a todo esto hace ahora unos 10 años, en un momento muy peculiar de nuestra historia política reciente. Bueno, pues fue durante el famoso 15M, ahora se cumplen 10 años. Es una época que seguro que se ha mitificado muchísimo, que ha generado una nostalgia completamente absurda. Pero bueno, que más allá de leyendas y exageraciones, creo que fue un momento importante, en el sentido que conectó nuestro país con una oleada de movilizaciones democráticas por todo el mundo. Y que planteó, con poco éxito, es verdad, pero que planteó la posibilidad de pensar la política de una manera diferente. Y yo creo que eso es algo que sin mitificaciones merece la pena recordar. Y algo que ocurrió en ese momento fue que muchísima gente que nunca había intervenido en política se sintió urgida a hacerlo. Y fue algo muy bonito, fue algo emocionante, pero que también sacó algunas tensiones sociales a la luz. Muy pronto se empezaron a ver una serie de sesgos en esa oleada de participación política. El primero y más evidente es que apenas participaron migrantes en aquellas movilizaciones. De hecho, en aquella época los migrantes estaban viviendo un momento durísimo con una campaña muy fuerte de controles racistas, al menos en Madrid. Y me consta que en otros lugares de España. Pero es que además algo que pasó, y además yo creo que fue algo bastante generalizado, es que muy rápido empezaron a tener una gran centralidad, una gran visibilidad, una serie de reivindicaciones basadas en lo que podríamos llamar una especie de narcisismo meritocrático herido. Es decir, os lo recordaréis, aquella preocupación por los jóvenes que tenían uno o varios másteres, que sabían varios idiomas, extremadamente preparados, y que se veían obligados para trabajar de ingenieros a emigrar a Alemania o a Inglaterra, donde fuera. Y aquello era un drama y es verdad que lo era. Pero claro, de lo que nunca se hablaba era de la muchísima gente que tenía que emigrar a Alemania o a Inglaterra o a Francia sin un máster, sin idiomas, en muchísimas peores condiciones, no para trabajar de ingenieros, sino para trabajar de camareros. Aquello parecía que no era ningún drama, sino que era el orden natural de las cosas. De hecho, algo que siempre me llama la atención es que mucha de esa gente no se calificaba a sí misma de migrantes, sino de expatriados. Un poco dominaba la idea de que el auténtico drama de la crisis era el cierre, el bloqueo de las expectativas en las que habían sido socializados los jóvenes de clase media alta, la promesa de vivir mejor que sus padres, la promesa de que si se esforzaban los estudios, si pagaban su hipoteca y eran dóciles en el trabajo, pues les iban las cosas muy bien. Y que ese era el drama de la crisis. Es absurdo completamente. Además, fue absurdo desde el primer momento, no porque esos jóvenes lo hayan pasado bien, lo pasaron mal, efectivamente, pero su sufrimiento no tiene comparación con los que ya estaban mal antes de la crisis. Quienes peor lo han pasado durante la crisis son los que ya estaban mal antes de 2008. Os pongo un ejemplo para poner esto en cifras. Según el barómetro social del colectivo IOE, entre 2002 y 2014, los hogares medio-altos, los centiles 50-90, realmente aumentaron su patrimonio en un 7%, o sea, mejoraron su situación. Los hogares medio-altos, los de los centiles 25-50, estos sí empeoraron su situación, pero un 16%, que es un margen, bueno, preocupante, pero manejable seguramente para mucha gente. El 25% inferior, el 25% que menos tiene, perdió el 108%, o sea, lo perdió todo, perdió más que todo, o sea, se quedó endeudado. Esto es la media. Eso significa que hay gente que perdió el 200%, el 300%, bueno, son los desahuciados de sus casas. Sin embargo, lo recordaréis, en aquellos años se difundió mucho un eslogan que tuvo cierto éxito en los medios de comunicación, y era que, a diferencia de los jóvenes que habían estudiado un grado, un posgrado, que sabían varios idiomas, había otros que, bueno, que no merecían tanto nuestra compasión, que incluso eran hasta cierto punto culpables de su situación, porque habían optado por lo que se llamó la vida fácil, la vida fácil. Y la vida fácil no era, no sé, vender cocaína en una esquina, ni afiliarte a un partido político para corromper a constructores, no, la vida fácil era trabajar en la obra 40 horas a la semana, trabajar en un andamio 40 horas a la semana, eso era la vida fácil. Totalmente es de locos, o sea, es completamente de locos. Entonces, un poco a mí la pregunta que durante estos 10 años me ha reconcomido es, ¿por qué en un medio ambiente muy preocupado por la desigualdad, preocupado por la mercantilización de la sociedad, preocupado por el sufrimiento social, preocupado por el deterioro de los servicios públicos, ¿por qué incluso en aquel ambiente de movilización social tan intenso, donde tantas cosas se estaban cuestionando, por qué incluso ahí nos cuesta tanto la igualdad, nos cuesta tanto la igualdad, no? ¿Por qué la desigualdad se nos ha metido en los huesos? ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, una primera respuesta historicista es que esto no es nada misterioso y responde a que se ha producido en las últimas décadas un cambio valorativo enorme, es decir, que desde los años 70 hasta la crisis económica de 2008-2009 pasó exactamente lo contrario a lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que durante 40 años la aceptación de la desigualdad se convirtió en algo muy consensual, muy transversal, tanto entre la izquierda como entre la derecha, ¿verdad? Efectivamente, el aumento de la desigualdad material ha sido una constante desde los años 70 del siglo XX, cuando las sociedades occidentales experimentaron una contrarreforma mercantilizadora que fue invirtiendo, fue destruyendo todo lo que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial en términos de bienestar social, en términos de garantías sociales frente a los azares del mercado y de la vida. En esos años saltó por los aires todo el contrato social que durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial había sido un poco el horizonte de intervención de las instituciones públicas democráticas y eso fue lo que explica ese brutal proceso de acaparamiento de la riqueza por parte de una pequeña élite y eso es una tendencia que, por cierto, no se ha detenido, sino que al revés, la crisis de 2008 ha acelerado. Pero, además de ese cambio profundo en la institucionalidad, en nuestras condiciones de vida, en las relaciones laborales y económicas, yo creo que algo que ocurrió en todos esos largos 30-40 años fue que cambió también nuestra manera de pensar, nuestra sensibilidad, nuestra subjetividad, nuestra manera de estar en el mundo. No me refiero a una transformación, por tanto, solo de las finanzas, del comercio o de las ideas que discutimos en la universidad, los académicos, sino de los valores cotidianos, de las ideas que en nuestra vida diaria desarrollamos para calcular cómo sobrevivir, cómo cuidar a los que tenemos más cerca, ¿verdad? O sea, la desigualdad cambió el sentido común, nuestro sentido común compartido. Por supuesto, el elitismo no lo inventó el neoliberalismo, esto es verdad, ¿no? El elitismo es tan antiguo, precisamente, como la democracia, tan antiguo como la democracia. Y la razón, yo creo, es que la democracia está vinculada de un modo profundo a la igualdad. Y los primeros enemigos de la democracia, ya hace miles de años, en la Atenas clásica, se dieron cuenta inmediatamente de que una manera muy eficaz de atacar ese sistema político, la democracia, era ridiculizar la igualdad. Ridiculizar la igualdad. ¿Os acordáis, por ejemplo, de cómo en la República de Platón, Platón contrasta la bondad, la sabiduría e incluso la belleza de los filósofos con la, cito literalmente, maldad y fealdad de los herreros calvos y bajos? Los herreros son calvos y bajos, los filósofos aristócratas resplandecen entre los dorados olímpicos. Pero eso era algo que está muy incorporado también a los orígenes de la modernidad, e incluso la cultura popular. ¿Os acordáis, por ejemplo, por poner un ejemplo más reciente, que no es de Platón, de las novelas de Sherlock Holmes, que a mí me recuerdo que me gustaba mucho cuando era niño? Y, si os acordáis, para destacar un poco la genialidad de Sherlock Holmes y lo listo y lo brillante que es Sherlock Holmes, por lo que hace Conan Doyle es no solo compararlo con Watson, que es así un poco más ostuso, sino sobre todo con Lestrade, que es un comisario que es un funcionario público, por supuesto, muy ostuso. Y traía aquí una cita de una novela de Sherlock Holmes donde dice, Lestrade es lo mejorcito de un grupo de torpes, actúan con rapidez y energía, pero sin salirse de la rutina, son odiosamente rutinarios. El vulgo, el común, somos rutinarios, aburridos, etc. No como los aristócratas, que son los que tienen talentos, etc. Ese es el elitismo tradicional, el elitismo, por ejemplo, de Flaubert y de otros muchos. Pero ese elitismo es muy difícil de mantener en sociedades que se consideran a sí mismas democráticas, como las nuestras. De hecho, ni siquiera el aumento de la desigualdad de los últimos 40 años ha conseguido que el igualitarismo desaparezca completamente de nuestro ideario. Eso es, insisto, muy difícil en sociedades complejas, democráticas, liberales. Más bien lo que ha pasado es que el igualitarismo se ha deformado, se ha convertido en una forma peculiar de elitismo oculta, que es lo que llamamos la igualdad de oportunidades. Voy a intentar explicar esto, que puede resultar un poco paradójico. Yo imagino que estaréis de acuerdo conmigo en que, desde la perspectiva que hoy es dominante, la igualdad aceptable, la igualdad que consideramos compatible con sociedades competitivas, modernas, tecnológicamente desarrolladas, la igualdad aceptable, digo, es esa que se limita a eliminar un poco las barreras de entrada que distorsiona por los distintos mecanismos de gratificación del esfuerzo individual. Es decir, esa igualdad que es una especie de control antidoping, un control antidoping que vigila que nadie hace trampa en la competición social, que todos empezamos desde el mismo punto de partida y que así permite que cada cual obtenga las recompensas que cada uno merece, sin que haya ningún límite a esas recompensas. Lo que garantiza es que el juego sea limpio y que esas recompensas se atengan a los esfuerzos y a las capacidades. Claro, es un eslogan que suena bien, no lo voy a negar, y de hecho es un criterio muy razonable allí donde necesitamos procesos competitivos, como puede ser en el acceso a la función pública. Pero si lo tomamos no como una descripción de un proceso de selección limitado a ciertos ámbitos de nuestra vida, sino como un ideal social, como una descripción de en qué consiste la igualdad en nuestras sociedades, es una trampa, y es una trampa terrible, porque supone de hecho renunciar a la igualdad real, porque lo que nos ofrece es, insisto, la promesa de que cada cual recibirá lo que se merece en función de sus méritos. Nos propone, por tanto, un programa meritocrático. Claro, la primera objeción que se nos viene a la cabeza es que eso no funciona así, que funciona mal. Sabemos que tanto el sistema educativo como el mercado de trabajo realmente reproducen y amplían las desigualdades. No funcionan como control antidoping. Pero en segundo lugar, y esto es lo que me importa más, el igualitarismo democrático no se pensó como un proyecto dirigido a dar a cada cual lo que se merece. Se pensó como un proyecto dirigido a dar a cada cual lo que necesita, lo que necesita, que es algo completamente diferente. Lo que necesita cada uno, lo que necesitamos cada uno, cada una, para nuestro desarrollo personal, para que cada uno, cada una pueda desplegar sus capacidades, sus talentos. Eso es lo que presupone la democracia. Porque, fijaos en una cosa muy importante, en una sociedad democrática presuponemos que todos los desarrollos personales, que todos los desplegues personales son igual de dignos. Son igual de dignos. Presuponemos que el desarrollo personal de un noble y el de una persona discapacitada, el de un aficionado al fútbol y el de un poeta, el de un médico y una madre, todos esos desarrollos personales son igual de dignos. Puede haber algunos más útiles socialmente. Eso es otra cosa completamente diferente. Algunos serán más útiles socialmente. Y eso va cambiando, por cierto, a lo largo del tiempo. Pero todos son igualmente dignos. Por eso, el igualitarismo democrático no puede ser entendido como una especie de control antidoping antes de la competición social. Al revés, consiste en limitar los efectos de la competición. Desde un punto de vista igualitarista, esa idea tan habitual del ascensor social no se dice mucho. No, el ascensor social se ha averiado. Esa idea del ascensor social es una aberración, una auténtica aberración, porque significa que alguien, la mayoría, de hecho, se tiene que quedar abajo. Y en una democracia no debería hacer falta ascensores, porque no debería haber distintos pisos. Por eso no deberían hacer falta ascensores. De hecho, el problema de la idea de meritocracia es que, al final, como decía antes Jorge, siempre es una forma de justificar los privilegios de las élites. Porque, no nos engañemos, los ricos, los poderosos, siempre han defendido que se merecían su posición. Que se merecían su posición. Nunca han dicho, no, yo tengo esto porque sí. Se me dijo, no, yo tengo esto porque me lo merezco. Me lo merezco porque tengo más talento, porque tengo más capacidades militares, porque me lo ha dicho Dios, porque tengo más inteligencia o porque tengo más capacidad de liderazgo. De hecho, si uno se para pensarlo, la palabra meritocracia es una excelente traducción de aristocracia. O sea, si tuviéramos que traducir aristocracia al castellano sin usar una raíz griega, yo no se me ocurre mejor traducción que meritocracia. De hecho, la meritocracia es incompatible, profundamente incompatible, con la democracia porque ofrece posibilidades teóricas de ascenso a los de abajo, sí, pero incluso si esa movilidad social es real, y no lo es, y hoy no lo es, pero si lo fuera, eso no socava la influencia de las élites de suyo. De hecho, se puede pensar que, en realidad, contribuye a intensificar la influencia de las élites porque apoya la ilusión de que su posición se basa en el mérito. Lo que proponían los proyectos igualitaristas democráticos no era solo dar a cada uno lo que necesita, sino, ¿os acordáis? Había una segunda parte. Era exigir a cada uno en función de sus capacidades. Es decir, no solo era un sistema de derechos, era también un sistema de obligaciones. Un sistema de obligaciones. Y, en ese sentido, el elitismo meritocrático es casi un paso atrás respecto a otras formas de desigualdad porque libera a las élites de cualquier tipo de responsabilidad hacia los demás, ¿no? Porque, como decía antes, pues se supone que lo que tienen se lo han ganado y que, además, como cualquiera tiene oportunidad de llegar a su posición, si se esfuerza y tiene el talento suficiente, pues, oye, es un sistema abierto y no tiene ninguna obligación, ¿no? En otras formas de desigualdad arcaicas, premodernas o anteriores a las nuestras, la desigualdad solía entrañar un cierto compromiso de las élites con las comunidades en las que estaban enraizadas. Era un compromiso, no nos vamos a engañar, ¿no? Casi siempre nominal y sin ninguna capacidad de los de abajo para hacerlo cumplir. Pero, si os acordáis, por ejemplo, antes muchos bancos tenían el nombre del lugar donde se habían fundado, ¿no? El Banco Sandander, el Banco Bilbao, Vizcaya, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso aludía, en buena medida, a esa idea, ¿no? De que eran negocios muy elitistas, evidentemente, que generaban enormes fortunas personales, pero donde todavía esos vínculos de codependencia al menos se reconocían. Hoy los ricos y poderosos creen que no le deben nada a nadie porque consideran que se han ganado meritocráticamente lo que tienen. Y eso, por supuesto, es pura mitología, pero es muy eficaz ideológicamente, ¿no? Claro, cuando uno plantea estas objeciones, la respuesta de los partidarios de la meritocracia es siempre la misma, es muy curiosa, y es que lo hacen por nuestro bien, que es que lo hacen por nuestro bien, ¿no? Porque, claro, según una versión muy extendida de la meritocracia, beneficiar a los mejores, beneficiar a los que tienen talento, es necesario para fomentar el buen funcionamiento de las sociedades complejas, ¿no? Hay que premiar a la gente para que desarrolle talentos que son muy necesarios para nuestra vida en común, el talento de los médicos, de las ingenieras, ¿verdad? Porque si no, las ingenieras, los médicos no estarán dispuestos y dispuestas a esforzarse desarrollando habilidades, que es verdad, que son escasas, que son costosas, que no están al alcance de todo el mundo y que hacen nuestra vida mejor. Bueno, esta justificación de la desigualdad realmente piensa muy mal de esas personas con talento, ¿no? Porque sugiere que las personas más dotadas solo estarán dispuestas a ejercer esas capacidades, esos talentos, de forma socialmente productiva, si disfrutan de una serie de incentivos en exclusividad, en exclusividad. No si tienen una vida buena, sino si tienen una vida mejor que los demás, que son dos cosas muy diferentes otra vez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, y sobre todo, ¿qué legitimidad tienen esa clase de aspiraciones? Pensadlo así. ¿Qué podría argumentar, por ejemplo, un médico para decirnos que su interés por la salud pública decrecerá un 20% si sus impuestos no bajan proporcionalmente? O sea, ¿qué puede argumentar para decir algo así? La única justificación para esa exigencia es que quienes la hacen están en condiciones de hacerlas. Pero eso no es una justificación, ¿no? O sea, renunciamos a la igualdad, según ese racionamiento, porque hay alguien que empeorará nuestra vida o no hará la contribución a la mejora que está en su mano si no reconocemos sus privilegios. Bueno, eso es un chantaje, pero no es una legitimación, ¿no? Eso no es una legitimación, no es una justificación. Y, de hecho, es una idea muy rara, si lo paráis a pensar, ¿no? Esa de que quien tiene algo que ofrecer a la sociedad no lo hará si no tiene a cambio algo, alguna clase de privilegio, insisto, en exclusividad, por encima de los demás. O sea, porque podemos entender perfectamente que, yo qué sé, escritoras, periodistas, médicos, ingenieros, bueno, pues no quieran ejercer su oficio si no les permitimos que tengan una remuneración como contrapartida. Yo eso lo entiendo, ¿no? Pues que sea un oficio pagado, bien, lo entiendo. O si no se les permite que esa sea su ocupación principal, pues también lo entiendo. Pero que no están dispuestos a ejercer su oficio si no tienen más que los demás, con independencia de su propia situación material, es bastante loco, ¿eh? Esto siempre lo explico con una película malísima. A mí es que me gustan mucho las películas de cadastrofes. Y esta es una particularmente catastrófica porque hay un meteorito, la película se titula Armagedón, y hay un meteorito que se va a estrellar contra la Tierra, ¿no? Y entonces la vida humana se va a extinguir, vamos a desaparecer todos, y por una serie de circunstancias increíblemente improbables, pues los únicos que pueden salvar a la humanidad son un conjunto de perforadores petrolíferos liderados por Bruce Willis, ¿no? Una panda de machos alfa, ¿no? Con una sobredosis de testosterona, ¿no? Y entonces, bueno, la humanidad liderada, por supuesto, por Estados Unidos, les pide, por favor, que salven a la humanidad, les convocan en la Casa Blanca, ¿no? Y entonces los perforadores petrolíferos se hacen de rogar, ¿no? Y entonces hacen una serie de exigencias a cambio de salvar a la humanidad, ¿no? Ponen condiciones para aceptar el trabajo. Condiciones muy variopintas, muy pintorescas, ¿no? Pues uno quiere una estancia en un hotel de lujo, otro quiere conocer la Casa Blanca, otro quiere que le quiten las multas, ¿no? Y entonces hay una exigencia unánime, todos piden lo mismo, y es que no quieren volver a pagar impuestos nunca más, ¿no? Y eso se lo cuenta a un general que les mira completamente estupefacto. Y lo ridículo del asunto es que, claro, los perforadores van a morir en cualquier caso, porque el meteorito va a acabar con la vida humana, ¿no? Pero incluso en esa situación tienen que hacer valer los criterios meritocráticos, ¿no? Incluso así necesitan una recompensa diferencial por esa tarea, necesitan alguna clase de incentivo para que no sucumba a toda la humanidad, ellos incluidos, ¿no? Yo creo que explica muy bien lo ridículo que es el elitismo meritocrático, cómo incluso en sus formas socialmente más beneficiosas es una forma de chantaje comparativo, ¿no? Que es una forma de chantaje comparativo que se da, de hecho, a menudo, es verdad, pero solo cuando existen contextos competitivos, solo en contextos competitivos, como por ejemplo en nuestras sociedades de mercado, ¿verdad? En cambio, en espacios no mercantilizados, como las sociedades tradicionales, como en nuestra vida familiar, en nuestros círculos de amigos, suele ocurrir lo contrario. Lo habitual es que solo aceptemos el liderazgo, la influencia, el consejo de personas particularmente generosas, de personas particularmente respetuosas, que precisamente no nos exigen nada a cambio, ¿no? Hay una, esto lo explicó muy bien un filósofo que se llama Gerald Cohen, se murió hace unos años, y lo explicaba imaginando, es una especie de parábola platónica, ¿no? Lo contaba imaginando una acampada, una acampada en la que un montón de gente, bueno, 20 o 25 personas se van de acampada para irse de pesca, ¿no? Y decía Cohen, bueno, pues en ese contexto lo normal es que se repartan las distintas tareas de forma un poco amistosa, en función de las preferencias personales, de las necesidades, de las capacidades, ¿no? Y se usan muchos de los materiales para la acampada de forma colectiva, ¿no? Y la gente coopera, pues normalmente sin grandes conflictos. Y entonces Cohen lo que imaginaba era una especie de conjetura de lo que pasaría si alguien intentara obtener alguna clase de privilegio meritocrático, ¿no? Y para mostrarnos lo ridículo que sería. Y decía, os leo la cita, ¿no? A Harry le encanta pescar y se le da muy bien, por lo que pesca más y aporta más peces que otros campistas a la cena y a las comidas, ¿no? Y entonces de repente un día Harry se levanta más arrogante que otros días y dice, cito, estamos organizando las cosas de una manera completamente injusta. Cuando cenamos a mí debería tocarme más y mejor pescado. Y sus compañeros le miran estupefactos y le responden, por el amor de Dios, Harry, no seas idiota, no sudas más, no te esfuerzas más que el resto de nosotros, es verdad que eres muy bueno pescando, eso nadie lo niega y de hecho esa es una fuente de satisfacción para ti, pero ¿por qué deberíamos recompensarte por tu buena fortuna, no? Es una respuesta completamente razonable. Yo creo que es una parábola que describe muy bien lo integrado que está en el fondo el igualitarismo en una parte significativa de nuestra vida social, de nuestra vida cotidiana que discurre al margen de procesos competitivos y de procesos mercantiles, ¿no? Nuestras familias, nuestros círculos de afinidad, se parecen mucho más a esa acampada que yo que sé, que a los mercados financieros, ¿no? Y de hecho algo que sabemos empíricamente es que la base material de la desigualdad meritocrática es la centralidad del mercado en nuestra sociedad. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque en estudios comparativos que se han realizado sobre la mayor presencia o menor presencia en sociedades occidentales de valores meritocráticos muestran una pauta completamente recurrente. Cuanto más amplios han sido los procesos de mercantilización, mayor es la creencia en los valores meritocráticos y también mayor es la desigualdad, ¿no? A medida que se fueron mercantilizando las sociedades occidentales desde los años 70, crece muchísimo la creencia en los valores meritocráticos al mismo tiempo que se dispara la desigualdad, ¿no? La conclusión, un poco, es que lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Que la meritocracia no es un sistema de selección de recursos humanos, no es un sistema de selección de personal, sino un sistema de legitimación de los privilegios que crea la mercantilización, ¿no? Los partidarios del mercado más lúcidos, de hecho, nunca han ocultado que el objetivo de los mecanismos competitivos de mercado no es la eficacia, es la subordinación, ¿no? Hayek, por ejemplo, siempre lo expresó de una forma meridiana. Os traía aquí una cita que es muy reveladora, no es una cita particularmente escogida o tal, Hayek lo contó en muchas ocasiones, cito. La competencia es siempre un proceso a través del que un pequeño número de personas fuerza a la mayoría a hacer lo que estos no quieren, ya sea trabajar más duro, cambiar hábitos de comportamiento o dedicar un determinado grado de atención, de continuada aplicación de regularidad a su trabajo, lo que no tendrían que hacer si no hubiera competencia. Yo esto lo suelo también explicar con algo que me pasó a mí cuando era joven. Yo cuando estudiaba COU, que es el equivalente al segundo de bachillerato actual, pues tuve una profesora, era una profesora de griego clásico, muy buena, con la que nadie suspendía. Nadie suspendía, no porque diera aprobado general, de hecho eran clases muy exigentes y sacamos todos luego muy buena nota en selectividad. Nadie suspendía porque no te dejaba suspender. Éramos muy poquitos en clase, pues éramos 10 me parece o algo así, y entonces lo que hacía era que si suspendías un examen, te obligaba a repetirlo tantas veces como hiciera falta hasta que lo aprobabas. Podías estar repetiendo el mismo examen hasta junio, aunque fuera un examen que te habías puesto en octubre. Y eso, bueno, por supuesto había estudiantes que sacaban mejores notas que otros, no todo el mundo sacaba la misma nota, pero nadie se quedaba atrás y no se aceptaba tampoco que hubiera lagunas en el conocimiento adquirido de ningún estudiante. Y cuando cuentas la historia, pues le suelen dar una especie de ataque de ansiedad a los partidarios de la meritocracia educativa, todos esos que insisten en la importancia de los exámenes presenciales, en las calificaciones numéricas, y que todo eso es esencial para fomentar eso que llaman la cultura del esfuerzo. Porque en el fondo esa historia lo que saca a la luz es que lo que realmente les importa de los exámenes no es verificar que todo el mundo aprende, porque esa información se puede obtener de mil maneras diferentes. Lo que les importa es que en la educación pública haya ganadores y perdedores. Que haya ganadores y perdedores. Eso es lo que les importa de los exámenes. Igual que a Jalle con el mercado. Lo que les importa no es la eficacia ni la competitividad por sí mismos, sino que haya subordinados, que haya subalternos y ganadores. Pasa exactamente lo mismo en educación que en el mercado. Lo que buscan eso, insisto, los partidarios de la mercantilización no es la competencia por sí misma, sino que se generen perdedores. Mucha gente desconfía de la igualdad profunda democrática porque piensan que de ese modo se fomenta la irresponsabilidad. Me parece una objeción que tiene valor, que deberíamos tomar en consideración. Porque es verdad que las obligaciones, los sistemas normativos profundos formaban parte de esa apuesta por la igualdad asociada a la democracia radical. Esa idea de agredar cada cual según sus necesidades, de cada cual de sus capacidades. Lo que plantean muchas personas que desconfían de esa igualdad profunda, de esa igualdad finalista, es que si a todo el mundo le diéramos lo mismo, si a todo el mundo le diéramos lo que necesita para llevar una vida digna, entonces nadie se esforzaría. Que todos nos tumbaríamos a la bartola y que el esfuerzo necesario para sacar adelante muchas tareas sería inexistente. Insisto, me parece un punto de vista importante, pero también una perspectiva profundamente equivocada. Es equivocada porque yo veo a mi alrededor a muchísima gente sin estudios o con salarios bajísimos que se esfuerza increíblemente para salir adelante. No veo entre esa gente poco esfuerzo, al revés, veo mucho esfuerzo. Y es verdad, el esfuerzo es importante, claro que sí. Lo que me parece es que no tiene ningún sentido pensar que la gente solo se esfuerza si obtiene una recompensa a cambio o si obtiene más que los demás o si tiene miedo al hambre y al paro. Eso es propio de niños malcriados a los que hay que estar sobornando permanentemente para que se porten bien los adultos y los niños no malcriados, pues se esfuerzan cuando vemos que hacemos un trabajo con sentido, un trabajo que contribuye al bienestar de nuestra comunidad. Y esto es muy interesante también, como lo muestran muchos estudios cualitativos, pero también nuestra experiencia cotidiana, como incluso trabajos poco prestigiosos, mal pagados, precarios, muchas veces son hechos con profunda implicación, con profundo interés por las personas que los desempeñan. Trabajos relacionados, por ejemplo, con la hostelería, trabajos relacionados con la limpieza o el cuidado de personas dependientes. Trabajos muy mal vistos, poco prestigiosos, mal pagados, y que, sin embargo, en los que la gente pone mucho de su vida, pone mucho interés, mucho esfuerzo. Lo importante es que sean trabajos que la gente percibe que tiene sentido, incluso cuando son condiciones materiales terribles, con salarios deplorables, condiciones de precariedad espantosas, aún así la gente es capaz de sobreponerse a esas condiciones y poner mucho de sí misma en esos trabajos y esforzarse mucho en esos trabajos. Porque muchas veces el esfuerzo tiene que ver con la responsabilidad compartida, con la reciprocidad. La igualdad en ese sentido muchas veces incrementa el esfuerzo y la responsabilidad porque no los hace depender del miedo al hambre o de la búsqueda de premios, sino justamente de esa idea de reciprocidad compartida. Y yo creo que a veces la gente atribuye ciertas virtudes a la meritocracia porque la entiende como la posibilidad de que, con independencia de cuál sea tu situación social de partida, tengas la oportunidad real de dedicarte a aquello que se te da mejor y que esa posibilidad implique una cierta responsabilidad social. A mí eso me parece muy razonable. Me parece muy razonable, por supuesto que sí, ¿no? Pero me parece que eso no tiene nada que ver con la meritocracia, tiene que ver con la movilidad social horizontal, que es algo muy diferente a la meritocracia. Es completamente razonable que intentemos que sea periodista, música, médico, ingeniera, lo que sea, cantante, aquellas personas que tienen más talento para ello, independientemente de sus condiciones familiares y sociales, ¿verdad? Es completamente razonable. Otra cosa diferente es que esas personas tengan que tener alguna clase de privilegio, ganar más o tener más prestigio que los demás. Esas son cosas diferentes, ¿verdad? Completamente diferentes. A alguna gente, otra objeción que se pone muy a menudo, a alguna gente le parece que en una sociedad compleja, tecnológicamente desarrollada, de masas, es imposible que todos ganemos lo mismo, ¿no? Es también una objeción muy habitual. Bueno, yo a eso suelo responder, vale, está bien, acepto la objeción, pero entonces dime cuánto debería ganar de más los que más ganan respecto a los que menos ganan, ¿no? No digamos más, menos, dime cuánto, dime cuánto, ¿no? Cuando lo planteamos así, y esto es un estudio que se ha hecho empíricamente, es muy llamativo que las desigualdades que a la gente le parecen aceptables, tanto entre la gente de izquierdas como de derechas, son muchísimo menores que las existentes, ¿no? Podríamos hacer el experimento aquí y ahora, ¿no? Y preguntar, bueno, ¿cuánta desigualdad crees que debería haber en una empresa, en una sociedad en general, no? Y la gente suele decir, bueno, pues que gane, el que más gana tres veces más que el empleado medio, cinco veces más, diez veces más, o sea, casi nadie dice veinte veces más, nadie absolutamente dice cien veces más, pero es que en el IBEX 35, por ejemplo, en Naturgi, la empresa responsable de dejar sin calefacción a los niños de la Cañada Real en Madrid, los ejecutivos cobran 424 veces más que su empleado medio, que el empleado medio, ¿eh? No que el empleado que menos gana, que el empleado medio, que el empleado medio. Lo que esto nos enseña, yo creo, es que en el fondo, la igualdad es un valor mucho más consensual de lo que a veces nos pensamos, ¿verdad? Es un valor más transversal de lo que a veces imaginamos, igual que la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que es mucho más igualitarista de lo que ella misma se piensa, que incluso quien hoy desconfía de aquellas políticas igualitaristas porque les parece que no reconocen el esfuerzo y consideran que se debe premiar el mérito, rara vez les parecen razonables las desigualdades extremas que existen hoy. Por eso pasa algo muy curioso, que es que cuando hacemos encuestas acerca de la autoposición social, la clase social en la que nos ubicamos, ¿no? Le preguntamos a la gente, ¿usted a qué clase social cree que pertenece? Bueno, pues sabéis que es muy conocido que mucha gente de clase baja, que gana muy poco, se considera de clase media, ¿no? Y esto, con mucho paternalismo, suele ser motivo de irrisión. Mucha gente de la izquierda política se ríe de ellos, jaja, que tontos, no saben que son proletariados, se creen que son de clase media, están todos alienados, jaja. Lo que nunca se dice es que pasa lo mismo por arriba. Cuando hacemos encuestas, nadie se autodefine como de clase alta, nadie. Y prácticamente nadie se autodefine como de clase media alta. Todo el mundo también se define como de clase media. ¿Pasa por abajo? Sí, pero también pasa por arriba, ¿no? Y esto yo creo que es llamativo, ¿no? Yo creo que hay algo que nos incomoda en la desigualdad. Hay algo que nos incomoda en la desigualdad. Algo, eso que he comentado al principio, ¿no? Sabemos, en el fondo, subjetivamente, eso que sabemos también empíricamente, que la desigualdad hace nuestras vidas peores. Yo creo que, en el fondo de nuestros corazones, sabemos que la desigualdad deja una herida profunda en nuestras vidas, que hace peores la vida, por supuesto, de quienes peores están. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero también de la mayoría, incluso de los que están arriba del todo. Esto lo vemos también muy intuitivamente. En las sociedades más desiguales del mundo, las clases bajas viven fatal, viven terriblemente, ¿no? En sociedades como la colombiana, por ejemplo. Pero las clases altas tienen una vida de mierda también, ¿no? Encerrados en sus mansiones de lujo, sin poder salir, sin escolta, permanentemente aterrorizados, ¿no? O sea, todo el mundo vive peor. Por supuesto, muchísimo peor los que peor están. Pero tampoco es una vida buena para los que mejor están. Y yo creo que eso lo sentimos en el fondo de nuestros corazones. Hay una anécdota que también suelo contar, y con esto la quería contar para terminar, que ejemplifica esto, que recoge muy bien esta idea de que hay una fuerte relación entre la igualdad y la vida buena colectiva. Es una anécdota que tiene que ver cuando en 2005 murió Josef Heller, el autor de la novela Catch 22, de Trampa 22. Pues su amigo y también novelista, Curvo Negrut, el autor de Matadero 5 y tantas otras novelas, pues publicó en el New Yorker una necrológica muy curiosa. Era un poema, pero era un poema que recordaba algo que les había pasado en una fiesta a la que les habían invitado los dos unos millonarios. Entonces, bueno, quería terminar leyendo este poema necrológica. Dice así. Una historia real, palabra de honor. Josef Heller, un importante y divertido escritor ya muerto, él y yo estábamos en una fiesta que daba un billonario en Shelter Island. Yo le dije, Joe, ¿cómo te hace sentir saber que solo ayer nuestro anfitrión puede haber ganado más dinero de lo que obtuvo tu novela Catch 22 desde que se publicó? Y Joe dijo, bueno, yo tengo algo que él nunca podrá tener. Y yo dije, ¿qué demonios es eso, Joe? Y Joe dijo, suficiente. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.